¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Dimos la vuelta! ¡La trajimos a casa! ¡Abrázate con tus familiares, amigos! ¡Abrázate con los que tenés al lado! ¡El sueño se hizo realidad! ¡Dedicáselo a la persona que tenés en el cielo! ¡Yo sé que tenés una persona en el cielo! ¡Dedicáselo! ¡Es para esa persona! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Hemos dado la vuelta olímpica! ¡Somos los campeones! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Sácame la cámara, Nahue! ¡Un minuto nada más! ¡Un minuto te lo pido! ¡Poneme los festejos argentinos! ¡Somos campeones del mundo! ¡Un minuto nomás! ¡Ya me comentaré gol! ¡Sí, sí! ¡Pará, para! ¡Toma aire! ¡Somos campeones del mundo! ¡Respirá tranquilo! ¡Somos los mejores del mundo entero! ¡Dimos la vuelta olímpica! ¡Somos los mejores! ¡Niquito comenta el gol! ¡Sí! En la zona de la gambeta brillaron Angelito y Leo Messi En la zona del poderío individual apareció Kylian Mbappé En la zona de los penales apareció Emiliano Damián, el Dibu Martínez El héroe de esta grandísima jornada Él nos llevó a los penales Él nos hizo entrar en su zona Él termina atajando Casi se lo ataja Kylian Mbappé Y termina atajando dos jugadas Increíble Lo merecíamos En el trámite habíamos sido superior a través del juego Ellos encontraron poderío individual Encontraron jugadas Nosotros éramos juegos Cuántas veces la película que parecía La guionada por los mejores guionistas Para Leo Messi Aparecía y se vinculaba con la pesadilla Porque estaba Kylian Mbappé Que era indestructible por varios momentos ¡La vamos a tener! ¡La vamos a besar! ¡Argentina! ¡Un gigante de la historia del fútbol! ¡El que supo sacar a Messi! ¡El que supo sacar a Maradona! ¡Un gigante de la historia de este juego! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡El país está feliz! ¡El país vuelve a encontrar! ¡Que la gloria! ¡Que la palabra campeón! ¡Esas siete letras hermosas! ¡Es una sola palabra! ¡Son siete letras! ¡Pero Argentina es campeón! ¡Argentina es campeón! ¡Este gigante de la historia! ¡Que muchos, muchos menospreciaron en reiteradas oportunidades! ¡Salimos campeones! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo hizo, boludo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo, Leonel lo hizo! ¡Lo logró! ¡Lo hiciste! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Sí, Leonel! ¡La trajiste! ¡La trajiste, Leo! ¡No lo prometiste! ¡La trajiste, Leo! ¡La trajiste a casa! ¿Entendés lo que está pasando? ¡Nos trajiste la copa, Leo! ¡La prometiste! y acá está, nos trajiste la copa Leo, muchas gracias vamos Argentina, somos los campeones del mundo, abrazate con tus amigos, abrazate con tus familiares, dedícaselo a esa persona que tenés en el cielo recordalo para toda la vida nos trajo la copa, Argentina es el campeón del mundo, por tercera vez vos sabés que lo ayudó esto es para el Audi esto es para el Audi y te voy a decir una cosa más nuestro, en la semana un profesional de la hostia una persona al carajo te lo mereces porque tenés una personalidad admirable, enviable sos un amigo te amamos con todo nos amamos, nos amamos es para él, es para él vos sabés que de arriba lo hizo somos campeones, gracias gracias a ustedes por favor, gracias sin ustedes y a mi viejo sería imposible a Mal, a mi novia, a todos gracias